Bien, seguimos aclarando dudas, en este caso es sobre los conocimientos que se imparten en clase y sobre el tipo de informática que nos enseñan. Cuando yo tenía 11 años y entré al primer año de liceo, 11-12 años, no había una asignatura llamada taller de informática ni informática. Ni siquiera había una materia llamada o una asignatura llamada computadoras o manejo del ordenador o lo que fuere. No había nada. Estaban las materias que tenemos hoy en día en los liceos de Uruguay y de otros lugares del mundo, pero no había apoyo a nivel tecnológico. Por lo menos no había apoyo tecnológico vinculado a la informática y a la computación. Hoy sí existe eso. Entonces, veamos qué nos vienen enseñando. Veamos, hagamos un pequeño análisis de lo que le han enseñado a nuestros padres. Esto, recordemos que está orientado a adolescentes, este tipo de videos, pero son bienvenidos todos. Cuando me refiero al público potencial que es posible que esté viendo estos videos, estoy pensando en estudiantes que yo tengo entre los 11 y los 18 años de edad. Algunos son adolescentes, otros pre-adolescentes, otros ya son jóvenes. Pero los videos son para todo público, ¿sí? Para todo quien quiera aprender y sienta que esto es agradable, bien. Puede dejar comentarios. Ahí va ya lo típico de la gente que hace videos en YouTube. Puede dejar comentarios, puede hacer consultas. Soy el único que hace esto por mi parte. No tengo gente que me ayude, así que probablemente no pueda responder enseguida. Bastante me cuesta hacerlo por WhatsApp en mi vida privada y por Facebook. Ya los que me conocen saben bien que eso es así. Hasta los clientes incluso que tengo ya saben que conmigo es difícil comunicarse. A veces, a veces no. Porque abarco mucha cosa y nada. Elijo que mi vida sea bastante cargada de cuestiones diversas. Y bueno, estoy en mucha cosa. Por elección personal, ¿sí? Bien, si eres un joven de 14 años en el año 2020, o de 15 o de 13 en el año 2020, 2022, 2000, no sé, cerca de esa fecha, pregúntale a tus padres qué aprendieron cuando aprendieron algo relacionado a la informática. Tenemos, para esta rama tecnológica, que depende de las computadoras, por llamarlo de alguna manera, tenemos tres variantes. La ofimática, la informática y la computación. La asignatura que se da en los liceos de Uruguay hoy, se llama taller de informática. Un nombre un poco complejo. Vamos a ver por qué. Y el contenido no es precisamente ese tampoco. Vamos a ver por qué. O fimática. Cuando pensamos en oficina, yo hago esta pregunta en el salón de clase y los estudiantes me dicen, corbata, falda, saco, pantalón planchado, cigarro, café, computadoras, pizapapeles, máquinas perforadoras, máquinas engrampadoras, jefe ladrando al oído de los empleados, o funcionarios. Sí, es verdad, todo eso. Y yo le pregunto al adolescente, ¿te parece que ese es un ambiente del cual tú necesites aprender en este momento de tu vida? ¿En donde estás saliendo de la escuela y haciendo los primeros años de liceo? ¿Te parece que ofimática es algo que está bueno aprender? ¿Qué es ofimática? Todo lo que se usa en una oficina como material tecnológico vinculado a las computadoras. Por ejemplo, y por excelencia casi, los programas de procesamiento de texto. Por ejemplo, Writer en LibreOffice o Word en el Office de Microsoft. Procesamiento de datos en planillas cuadriculadas, que son como rectangulitos. La pantalla llena de rectangulitos donde tenemos fórmulas, funciones, datos, números, textos en color, balances, negativo, positivo, cuentas del banco. Todo ese tipo de cosas que las tenemos en LibreOffice Calc y también en Microsoft Excel, que probablemente te suene más o te resulte más conocido. Presentaciones de trabajo. Cuando un trabajador necesita plantear una idea o presentar una innovación importante o algo que llame la atención, utiliza presentaciones con diapositivas. Eso lo tenemos en LibreOffice Impress o en Microsoft PowerPoint o Microsoft PowerPoint. ¿Sí? Eso es ofimática. Hacer presentaciones con diapositivas. Hacer un PowerPoint. Mal llamado. No debemos decirlo más. Debemos decir que las presentaciones con diapositivas es el nombre por excelencia. No importa si voy a usar PowerPoint, Impress u otro tipo de programa que haga lo mismo. ¿Sí? Estoy trabajando con presentaciones con diapositivas. Bien, es eso. Pasar unas imágenes con texto, con algo de música, tal vez algún video y tal vez alguna cosa acabada con un poco más de retoque. ¿Sí? Algo más preciso y más prolijo. Pero es en síntesis eso. Puedo usar hiperenlaces, puedo hacer un montón de cosas. Pero es eso. Presentar una idea mediante imágenes o mediante material multimedia, audiovisual. ¿Qué es ofimática? Además de eso, bueno, es la clasificación de los datos. Y para eso se pueden utilizar programas como LibreOffice Base o Base o Microsoft Access. ¿Sí? Clasificar datos. Guardar datos en una base de datos. Por ejemplo, construir una base de datos de clientes o de productos. Imagínense un supermercado, y ojo que a mí no me pagan por hacer esto como macromercado. No es mi sponsor macromercado. Lo digo porque me siento en la libertad de hacerlo para dar un ejemplo concreto. Tienda inglesa al supermercado disco o el que sea. El de Bogotá, no importa. U otro de otro país. Walmart o no sé. ¿Sí? Carrefour. Imaginemos que tenemos que clasificar toda la mercadería que hay adentro. Pero que toda la mercadería que trabaja, con la cual trabaja esa empresa. No de una sucursal, sino de todas. No nos bastaría con una planilla de Access o de Base. O una planilla de Excel o de Calc. Tendríamos que utilizar un software a medida. Un programa hecho para eso. Un programa de computadora hecho para eso. Un software a medida. ¿Sí? Pero, volviendo al tema. Podemos utilizar en un kiosco, en un almacén. O en una empresa de mediano porte a pequeño porte. ¿Sí? De mediana... Este... No sé cómo explicarlo ahora, pero... Una empresa mediana. ¿Sí? Que no sea demasiado grande. No tenga muchas sucursales. O una empresa pequeña. De una sola sucursal. ¿Sí? Por ejemplo. El kiosco de la esquina. El almacén de la esquina. ¿Sí? Podemos usar una planilla para eso. También. Eso es ofimática. En donde construimos una base de datos. De clientes. De productos. O hacemos un... Una planilla para llevar la caja diaria. Lo que se vende. Lo que se paga. Lo que se cobra. Lo que... No sé. Dinero que se va para el banco. Todo ese tipo de cosas. Los sueldos que se le pagan los trabajadores. Los beneficios sociales. Todo eso podemos poner en una planilla para que, de forma automática, la planilla me calcule todo lo que yo necesite. Sí, absolutamente todo. Y a esas planillas se le pueden agregar macros. Es decir, pequeños programas que le agregan mucho más funcionalidad. También en una oficina y también en la ofimática existe la redacción de cartas para enviarle a clientes. Porque el cliente no pagó. O para ofrecer un producto determinado. Una novedad. O un cambio en el contrato de compra-venta. O de lo que fuere. ¿Sí? Entonces se redactan cartas y se envían por correo electrónico. Eso se hace con Word o con Writer. Bien. Si eso es lo que aprendiste de informática hasta ahora, entonces no aprendiste informática. Aprendiste ofimática. Y a mi modo de ver, y como profesor, me parece un error enseñar eso en el aula. ¿Sí? Si tuviéramos, si esta materia llamada o asignatura llamada taller de informática acompañara al estudiante desde primer año hasta sexto año del liceo, durante seis años, sí me parecería más correcto o más... O que corresponde... Me parece que correspondería más. De todas maneras, no me parece que sea el contenido que un estudiante debe adquirir en clase. ¿Sí? Para mí eso sería un curso privado que se lo paga el que lo necesita. Debería ser un curso accesible para todo el mundo, no un curso caro, pero en una academia privada, no en un liceo público, ni en un liceo privado que se guíe por los programas lectivos de los liceos públicos. Como aquí el organismo que regula todo lo que tiene que ver con educación es ANEP. ¿Sí? Los liceos privados se rigen por ANEP y los liceos públicos también. Por eso si tú vas a un liceo privado, no vas a recibir conocimientos distintos a un amigo tuyo que va a un liceo público. Son los mismos conocimientos y somos los mismos profesores, así como son los mismos doctores los que trabajan en la salud pública y en la salud privada. En Uruguay, en la médica uruguaya, en el CASMU, etcétera, 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 trabajan los mismos doctores que trabajan en el Hospital Maciel, en otros, en el Hospital Pedra Rosel, en el Hospital de Clínicas, ¿sí? Y en la Policlínica que tenemos en la esquina. Son los mismos doctores. Bueno, los profesores somos los mismos. Y los programas lectivos, es decir, eso que le dice al profesor qué es lo que tiene que hacer en el salón de clases, qué es lo que tiene que enseñar, que el profesor tiene derecho a cambiarlo, pero tiene que fundamentar porque lo hace, eso también está guiado por ANEP. Entonces, bueno, si eso es lo que aprendiste hasta ahora, se te enseñó FIMATIC. ¿Qué es informática en realidad? Son las ciencias del software. Es decir, todo lo vinculado a la programación y a las aplicaciones. ¿Qué son las aplicaciones y los programas? ¿Qué es lo mismo? Software, aplicación y programa son, en esencia, lo mismo. ¿Qué son? Un programa es el Mozilla Firefox, por ejemplo. Es un programa que me permite, o un software o una aplicación, que me permite buscar contenidos en Internet. No me permite conectarme a Internet. Para eso hay otro programa que está asociado a la tarjeta de red de la máquina, que normalmente viene ya con el sistema. Pero para navegar por Internet, para buscar cosas en Internet, buscar información, descargar contenido, subir contenido, pero es un navegador web, como Mozilla Firefox. Hay otros, por ejemplo, Google Chrome, Opera, Safari, para los que utilizan Mac, etcétera. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver, qué otras cosas tienen que ver con informática? Los antivirus también son programas. También el procesamiento de la información tiene que ver con informática. Por ejemplo, ¿cómo proceso mejor la información? ¿Cómo obtengo mejor una información? Todo eso está controlado por la informática. Se me ocurren ese tipo de ejemplos. Después en clase y en otros trabajos que vamos a hacer, vamos a ahondar un poco más. Entonces, ¿qué es computación? ¿Qué está faltando? Tenemos, por un lado, unas aplicaciones que nos permiten trabajar en oficinas. ¿Sí? Bien. Que descansan sobre una base informática de la ciencia de la información. Es decir, esa ciencia de la información obtiene, o mejor dicho, regula la forma como los programas obtienen la información. ¿Pero qué está faltando? Tengo los programas de oficina, los antivirus, el navegador, los programas de diseño, todo ese tipo de cosas. Los videojuegos. Tengo la informática. ¿Y qué está faltando aquí abajo? La base sólida, el esqueleto, a donde todo eso tiene que poder asirse, agarrarse. La computación, que es la ciencia del hardware. La computación trata de cómo funciona un ordenador por dentro, las corrientes que le circulan, cómo se transforma esa corriente. ¿Qué parte hace qué? Porque una computadora es como una batería. Si alguien es baterista de una banda de rock o de lo que fuere, sabrá que se le dice batería al instrumento porque es una composición de un montón de instrumentos más pequeños y es una batería de instrumentos todo eso. Como la batería de cocina de la abuela. La batería de cocina compuesta por varias sartenes, varias ollas, la espumadera, un montón de elementos para cocinar. Es una batería de cocina. Bueno, una computadora es una batería de elementos electrónicos. Pensemoslo de esta manera. Un teclado, un ratón, una torre, un monitor y una impresora. Es una batería de cosas que tienen que ver entre sí. Bueno, esa es la ciencia del hardware. Eso es la computación. Y no solamente regula o comprende todo eso que fluye por dentro del ordenador, sino lo que está afuera también está conectado a él. Todo. Así conectemos una licuadora al ordenador de alguna manera inteligente. No así nomás. Puede ser una pieza de hardware, una licuadora, una batidora, una máquina, un auto. Bueno, pueden ser todas piezas de hardware. Así que tenemos la computación, que es la ciencia del hardware. La informática, que es la ciencia de la información y el software. Y tenemos la ofimática, que es más o menos toda aquella herramienta que se puede usar en una oficina y su correcto uso. Otro mito que estamos desmitificando en las clases en línea o online. Los veo en el próximo video. Gracias.